Yo creo que estamos en el inicio de esta semana y tenemos la presencia de una rondalla, un grupo excelente dejamos grandes saludos a todos los invitados, a los amigos, a los familiares y mientras yo recordamos que más tarde llegamos con más videos y es un poco de la producción de Sonidos Unidos Tecno Show y claro, este excelente trío de Ciudad Victoria, de Universidad Autónoma de Tamaulipas y también la presencia de Punto Cero esta noche, en un rato más con ustedes les dejamos grandes saludos y obviamente las imágenes en video de este excelente grupo regresamos con ustedes a Sonidos Unidos Tecno Show Si es la noche me entretengo en las estrellas si capturo la que empieza a florecer